¿Probando uno, dos? Ahí está mejor. Buenas tardes iglesia, ¿cómo están? Muy bien, llegaron a tiempo, ya cambiaron la hora, ya están ajustos al tiempo, cambio ¿verdad? Amen. Pues mi nombre es Julio Hernández, hoy tengo el privilegio de poder compartir una clase con ustedes, nuestro hermano Joel está corriendo la maratón esta mañana, entonces si Dios quiere tal vez ya está más de medio camino, ya está llegando al final y yo sé la emoción de eso, es algo increíble, entonces si tienen la oportunidad hoy, mándenle un mensajito para darle las felicitaciones porque es algo que no todos lo pueden hacer y tienen el valor de hacerlo, entonces lo recomiendo si lo pueden hacer, háganlo, es algo increíble para el espíritu, para el cuerpo también. Amen. Pero me dio a mí el privilegio Joel, la oportunidad de compartir una clase personal, entonces va a ser ser un unión, son las una de la tarde, si Dios quiere voy a terminar antes de las seis de la tarde, entonces tenemos toda la tarde. No, no, amen. Antes que comience, realmente quiero que nos ponemos de acuerdo en algo, por favor si quieren ponerse de acuerdo conmigo, que las escrituras que vamos a leer realmente son la palabra de Dios, que son real, que son auténticos, que es la verdad. Les digo esto porque vamos a leer unas escrituras que tal vez no tienen lógica, que son increíbles hasta que nuestra mente no lo puede imaginar, así como la canción que acabamos de cantar, me lo puedo imaginar, vamos a leer unas escrituras que tal vez ni la mente se puede imaginar, pero por eso le estoy pidiendo por favor, enfóquense y crean que esas son las escrituras y si pueden escribirlos también los animo que los escriban, para que lo puedan estudiar en su propio tiempo, porque no quiero que simplemente toman mi palabra, pero hagan su propia convicción, su propio entendimiento en lo que vamos a leer hoy, porque el título de la clase se llama En esto piensen yo sé que grammatically tal vez no está correctamente en español, pero así está en la escritura que les voy a leer, pero es algo importante entender eso, sobre el pensamiento, hay que orar. Señor Padre Dios, te vengo aquí en oración esta tarde dándote gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir esta clase, realmente te pido que me remueves a mí por favor, transmita tu espíritu y tu palabra por medio de mí, yo sé que no soy un hombre perfecto y muchas de las cosas que voy a compartir son que cosas que me retan a mí y tengo que cambiar a mi vida, oramos realmente por favor que tu palabra puede transmitirse claramente a la iglesia hoy, podemos realmente recibir algo increíble, algo que es tu promesa y una verdad actual, gracias por tu amor, tu misericordia, oramos que tu espíritu puede caer sobre nosotros para poder abrir nuestras mentes, para entender y nuestros corazones para aplicar, en nombre de tu hijo Cristo oramos esto Jesús, amén. Les quiero preguntar algo sobre el pensamiento, quiero que tomen un tiempo ahorita a pensar en todas las cosas que pensaron esta mañana en camino a la iglesia, piensen en todas esas cosas que estaban pensando desde el momento que se despertaron, que oh cambiaron la hora, ya estoy tarde, oh me tengo que, que me voy a poner esta camisa, no, esa camisa si, este vestido no, oh los niños tenemos que preparar la comida, preparar la ropa, que se laven los dientes, oh mi biblia, tengo que agarrar mi biblia, oh quien va a llegar, quien no va a llegar, oh quien va a predicar, quien no va a predicar, oh voy o no voy. Piensa todas las cosas que pensaste hoy o tal vez esta semana, que las preocupaciones de las, de la vida, el trabajo, tengo que trabajar hoy, tengo trabajo hoy, de los pagos que tenemos que hacer, de la renta, de la comida, de los viles, también los pensamientos de toda la semana que ocupan la mente de sobre nuestra familia, de mi esposo, de mi esposa o la falta de esposo, falta de esposa o tal vez los pensamientos de nuestros hijos, los que son más adultos y viendo sus caminos y orando si pueden hacer las decisiones correctas que pueden llevarlos a Dios, esos pensamientos que nos ordenan en nuestras cabezas cada día. ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en esas cosas? Ahorita estamos hablando del coronavirus, verdad ya está en la mente ok pues voy, tengo que ir a casco y comprar mi, mi, mi sanitizer y comprar el agua para dejarles saber ya no tienen eso, entonces si compraron stock en Purell y Lifestyle van a estar bien ricos hoy, pero también eso es una preocupación la salud, tal vez senten un dolor que antes no sentían antes y están preocupados, un molesto que tal vez no se siente muy bien y la mente se está diciendo, corriendo los pensamientos que que va a pasar, que tengo que ser, cómo va a superar esto, que va a ser la familia, los pensamientos que roban el sueño, que no han tenido pensamientos aquí que te roban el sueño, hacen la mano, no estamos solitos verdad, que wow, entonces todos sufrimos de muchos pensamientos, entonces por qué la clase de hoy que en esto piensen, hay que ver, hay que ver qué dicen las escrituras sobre los pensamientos, porque nuestra mentalidad siempre es algo que dedica mucho a nuestras decisiones, en cómo hacemos nuestras decisiones sobre nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra vida espiritual, entonces vamos a seguir adelante aquí, en Filipenses 4, versículo 8 y 9 dice en cuanto a lo demás, hermanos y hermanas todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen, en esto piensen dice la escritura, ahorita tengo un momento, comiencen a reflexionar qué son las cosas verdaderos, qué son las cosas honorables, o lo justo, o lo puro, qué es algo que piensen ustedes eso, que que esa es una definición esto, el éxito, la familia piensen en las cosas honorables dicen las escrituras Dios sabe nuestra naturaleza y nos llama a pensar en las cosas malas, alta, que en nuestras propias preocupaciones, por una buena razón, pero piensen en esas cosas, qué es lo más puro, qué es lo más amable, que es algo de virtud, que merece alabanza, te están mandando pensar en eso y para entender qué es esas cosas tenemos que pensar cómo piensa Dios, seguimos a Isaías, Isaías 55, el versículo 8, el 9 les voy a pedir su paciencia porque repasé todas las escrituras en español varias veces, entonces voy a tratar lo mejor que pueda, pero dice que Isaías 55, versículo 8, 9 dice porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, wow creo que realmente piensen en lo que está diciendo Dios, porque Dios está diciendo que mis pensamientos no son como los tuyos, mis preocupaciones, si tiene Dios preocupaciones, no son como los tuyos, mis pensamientos son más altos del sobre del cielo de la tierra, pregunta, ¿tiene el límite el cielo? ¿Has visto el cielo en las noches cuando no hay la distracción de la ciudad y puedes ver las estrellas sobre las estrellas y las estrellas? Infinito, mis pensamientos son más altos que esos, dice Dios, piensa en eso, Dios estoy diciendo que mis pensamientos son más altos del que el universo, de los cielos de los cielos, mis pensamientos son celestiales, mis pensamientos son eternos, wow, nuestros pensamientos son físicos, temporarios, el de él son infinitos, Dios, una diferencia bien grande no, un Dios que piensa en sí, me pregunto qué está pensando entonces, de qué se preocupa, aquí los voy a animar muchísimo ahorita, porque David hizo una reflexión sobre esto también, en Salmo del capítulo 8 versículo 3 al 5 dice, cuando miro el cielo de la noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, hay que parar ahí, Dios, David estaba contemplando lo que estamos contemplando nosotros, cuando veo la belleza, lo que todo lo que tú construiste Dios, por los, con los dedos de tus manos, tú pusiste cada estrella en su lugar, cada universo, cada cuerpo celestial en su lugar, David se preguntó, qué son los simples hombres para que pienses en ellos, los seres humanos para de ellos te ocupas, sin embargo lo hiciste un poco menor que Dios y lo conoraste de gloria y honor, el Dios que creó todo, que sus pensamientos son más grandes que tú, que son celestiales eternos, piensa en ti, wow, se preocupa de ti, la cosa más grande que puedes imaginarte, lo hizo para estabilizar una relación. En Marcos hay una escritura que Jesús estaba diciendo, hasta, hasta sé los números de pelos que tienes en el cabello, algunos tienen más pelos, cabellos que otros, pero así tenés uno, él, hasta él no sabe que tenés uno. Imagínate eso, que Dios sabe hasta los números de pelos que tenés en tu cabecita, es un Dios que se preocupa de ti, que piensa en ti, eres, tú eres su creación, creo que piensas en eso, tú eres único, tú eres algo importante. Anoche hice una clase con los niños para las mujeres y hablamos un poquito de la creación de Dios y uno de los niños dijo, cuando pienso en como Dios piensa en mí, me siento valorizado, que tengo valor, ves en cuanto a nuestros propios pensamientos nos quita el valor, nos sentimos que no tenemos valor ningún, es el engaño del enemigo, porque Dios dice que tenés valor, dile a tu vecino, tenés valor. Amén. ¿Sabes por qué yo sé que Dios se preocupa de ustedes? En Jeremías 29, versículo 11, el 13 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Si Dios no se preocupaba de ti, no hace planes para ti. Dice yo sé muy bien los planes que tengo yo para ustedes, afirma el Señor, planes para de, planes de bienestar y no de camalidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Todos los planes de Dios se le embrucan a un propósito, a llegar con Él. Aunque dice que tiene planes para tu bienestar, para un futuro, para una esperanza, al fin del día los planes son para tener una relación con Él. En realidad no son para arreglar todos los problemas de nuestra vida. Jesús no dice yo tengo planes para arreglar tu matrimonio, o arreglar tu situación económico, o arreglar tu salud. El plan final es para que tengas una relación conmigo. Es algo importante que quiero comunicar esto, porque vez en cuando pensamos que Dios piensa como yo y vivimos una injustez o algo que no es bueno y pensamos qué tipo de Dios deja estas cosas que pasen. Si yo soy Dios, yo no dejaré, yo me involucro y me meto. Honestamente, si pensamos que Dios piensa como nosotros, un Dios amoroso no debe dejar esas cosas que pasen, tanto odio, tanto enojo, tanto violencia, ¿qué tipo de Dios hace esas cosas? Mis pensamientos no son como los tuyos, dice Dios. Míos son eternos, celestiales, hay algo más grande que lo que miras con tus ojos, mis planes tienen ese propósito. Quiero que piensen en eso mucho, porque les voy a compartir algo que es increíble, Dios está planeando para tener relación contigo, para el fin del día podemos estar con Él. ¿Han tomado un tiempo pensar en el cielo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vas a hacer? Cantamos la canción, ¿verdad? Me puedo imaginar. ¿Han ha ido un pasaje como tal vez al Grand Canyon o tal vez a la playa en la noche? Dicen, wow, tal vez el cielo es así de tan bonito. Les voy a compartir algo ahorita en las escrituras que nos da un pequeño imagen como es el cielo. Apocalipsis 4, el 1 y por favor vamos a leer muchísimas escrituras en este momento, ok. Ok, entonces voy a ir bien rápido. Después esto miré, ya, y ahí en el cielo había una puerta y la voz que me había hablado antes como sonido de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Antes que sigue, quiero que imagines eso. Ese es Juan, está escribiendo el libro de Apocalipsis y una revelación le vino y miró una puerta, imagínate si puedes abrirle esas puertas y ahí y comienzas a abrir las puertas y de repente el Espíritu te trajo enfrente de un trono. Usa tu imaginación en este momento porque es algo increíble que vas a ver. Dice, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono, el que estaba sentado tenía un aspecto sumergente a una piedra de jespe y de no puedo pronunciar eso, perdón, coronalina. Amen. Alrededor del trono había un arco iris que se semejaba a una esmeralda. Riodaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos en blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruenos y truenos. Delante del trono andaban siete arco, hachas de fuego que son siete espíritus de Dios y había algo parecido en un mar de vidrio, como de cristal transparente en el centro. Alrededor del trono había cuatro seres vivientes cubiertos en ojos por delante y por detrás. El primero de ellos, seres vivientes, era semejante a un león, el segundo a un trono, el tercero tenía rostro como un hombre, el cuarto era sumergente al águila de vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos de ojos por encima y debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar, santo, 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 es el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y el que va a venir. Repiten conmigo, santo, 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 es el Señor poderoso, el que era, el que es, el que debe venir. Hay que seguir, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracia de él, de que estaba sentado en el trono al ver vivir por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se prostraban delante de él y adoraban del que vivir de los siglos de los siglos y devotan sus coronas delante del trono exclamando, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es inimaginable, mi mente no puede comprender que esto realmente está pasando en el cielo, porque está hablando de Jesús en el trono, con un arcoíris alrededor del trono, con un mar de cristal transparente, really, no se puede imaginar, con siete seres vivientes que tienen seis alas con ojos alrededor de todo y cada día y cada noche están cantando, gloriando, repitiendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, el que era, el que es, el que va de venir. Eso está pasando en el cielo ahorita, eso es lo que abrió cuando abrió la puerta Juan y el Espíritu lo envió y vio. Piensa en esto, esto es lo que quiere que ustedes ven cuando estén con él, todos mis planes son para llegar aquí. ¿Cuántas veces durante el día estás pensando en el cielo? Estás pensando que ahí es mi hogar verdadero, ahí es donde me está llamando Dios, Jesús, ahí es porque murió, no para que me regles mis problemas aquí pero para que pueda llegar allá. Mis pensamientos son más altos, dice Dios, celestiales, eternos, infinitos. Esto es algo importante, tómenlo en cuenta, eso es lo que se preocupa a Dios, cómo va a llegar mis criaturas aquí conmigo. Es importante, les voy a enseñar por qué es importante. En Apocalipsis, vamos a seguir ahí, más, veintiuno, Apocalipsis veintiuno, de nuevo voy a repetir, esto es verdad, aunque no se puede creer y es increíble, si están reconociendo que la Biblia y la palabra de Dios es de Dios, entonces esta escritura lógicamente debe de ser verdadero. Entonces, si es algo difícil de aceptar, perdón, pero es usted que está escrito, ok, yo no lo escribí, soy el mensajero, ok, versículo 1 al 3, entonces viene el cielo nuevo, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había desaparecido y también el mar, quiero parar ahí, bien brevemente está dando algo importante aquí, que va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra y la tierra vieja se va a desaparecer y vamos a leer también las escrituras sobre qué significa eso, pero quiero que tengan entendimiento, esto, porque cuando viene algo nuevo lo viejo tiene que irse, ok, es muy importante, hay que seguir aquí, versículo 2 y vi la ciudad santa, la novia, la nueva Jerusalén que descendecía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo, wow, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, él les sacará toda la lágrima de los ojos y no hubiera más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, todas estas cosas ya no existen, existirán más y el que estaba sentado en el trono dijo, miren hago nuevo todas las cosas, entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza, también dijo todo lo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin a todo lo que tenga sed, yo les daré beber grauditamente en los mantiñales de agua de la vida, seguimos hay que seguir, los que salgan vencedores herrán todas estas bendiciones, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, pero los cobardes, los incrélidos, los corruptos, los asesinos, los que cometan inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rodean culto a los ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre, esta es la segunda muerte, entonces uno de los siete ángeles que tenían los siete copas de las últimas siete plagas, me acercó y me dijo ven conmigo, te mostré la novia y la esposa del cordero, que increíble, wow vamos a saltar a la próxima escritura, pero entre esta y la próxima que voy a leer quiero que entiende que de ahí lo llevó a ver toda Jerusalén, las paredes, las calles de oro, todo que es la morsura de la nueva ciudad, les estaba hablando y es mucho pero quiero seguir adelante versículo 22, después dice no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios poderoso y el cordero son el templo, wow la ciudad no tiene necesidad de sol ni tiene luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el cordero es su luz, las naciones caminarán a la luz de la las naciones caminarán a la luz de la ciudad que es el cordero y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque ahí no existe la noche todas las naciones llevarán su gloria y honra a la ciudad y no se permitirá al entrar a ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practica la idolatría y el engaño, escuchen sólo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del cordero es mucho no, te puedes imaginar ese es el cielo, esa es una imagen pequeña como está en el cielo, la ciudad de Dios y cuando viene el último día y el nuevo cielo y la nueva tierra viene y lo viejo se va, va a venir la ciudad del cielo se va a abrir y se va a descender y Dios va a vivir entre su pueblo, entre su gente, entre los vencedores y es importante pensar en estas cosas porque es algo honorable, algo puro, algo que merece elevanza, piensa en esto dice Dios, piensa en estas cosas, porque vamos a seguir un poquito adelante, atrás porque aunque viene una ciudad dice ahí pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen y morales sexuales, los que practican la brujería, los que rodean culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre la realidad hay un destino para cada uno será el cielo o el lago y te puedes pensar pues yo estoy bien, no soy cobarde, no soy incrédulo, no soy corrupto, no soy perfecto pero a mí no soy asesino puedes decir pues estoy cubrido, apenas llego pero llego pero no te olvides en el terminar la escritura dice ahí versículo 27 no se permitirá entrar en ninguna cosa ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño aquí atención, atención aquí en esta próxima sólo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del cordero wow está escrito tu nombre en ese libro esa es una pregunta bien personal que tienes que reflexionar y si no sabes cómo está escrito no te preocupes vamos a leer las escrituras sobre un poco de eso pero es algo que tienes que pensar que hay dos destinos eso no se puede evitar no podemos ignorar esa realidad por eso murió Jesús por esa razón para dar nuestra oportunidad de poder escribir nuestros nombres en Malaquías 3 versículos 16 y 17 dice entonces lo que tem entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron en la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre ellos serán mi pueblo dice el Señor de los ejércitos celestiales el día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial les trae compasión así como un padre le muestra compasión a su hijo obediente entonces el nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos entre los que reciben a Dios y los que no lo hacen todavía tengo tiempo quiero que piensen en eso los que dice ahí los nombres de los que temen al Señor y siempre piensan en su honor es que están en una relación con él en quien reconocen quién es Jesús para su vida está escrito el nombre ahí en ese rollo y entonces cuando viene ese día no sé si va a venir o tal vez dice en el día que yo venga para juzgar en el día cuando yo venga no es como si se lo olvidó va a venir estará escrito mi nombre en ese libro piensa en estas cosas tomen la atención por qué es tan importante ya vamos a terminar segunda carta de Pedro del 3 capítulo 3 del versículo 3 al 4 sobre todo queridos pero sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burlantes burladores que se ríen de la verdad y seguirán sus propios deseos dirán qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver desde los tiempos antepasados de nuestros antepasados el mundo sigue igual que el principio de la creación wow se oye cada uno como nuestros tiempos ahora no no es algo nuevo donde pensamos pues Dios no está aquí o no ya no va a llegar o la gente tiene su propia idea quién es Dios o qué es Dios y cómo vive, cómo ama algunos dicen que ya estamos aquí en el celo ahí dice que en los últimos días se van a burlar y decir pues cuándo va a venir ya se tardó qué pasó con la promesa mira cómo está destruido este mundo la gente sufriendo y dónde está este Dios eso es lo que están diciendo los que no quieren escuchar pero hay que seguir adelante porque es algo importante entender cómo piensa Dios en estas cosas versículo 5 ahí sigue deliberamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó de la tierra de las aguas y rodeó con la y alrededor no rodeó con agua luego usó la agua para destruir el mundo antiguo con su potente diluvio versículo 7 por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego qué está diciendo aquí es decir no te olvides que había un momento en la historia de la humanidad que Dios mató todo en el reino infantil a esa historia se llama la historia de Noé y nuestros hijos hacen su barquito y ponen los Noé y su familia y los animales dos por dos subiendo en el barquito y qué bonito pero que no hay que olvidar que en ese momento llovió por 40 días y todo el mundo fue cubrido por agua y miles y miles de gente ahogaron a veces en cuando no nos gusta hablar de esas partes de la Biblia o pensamos que es muy oscuro pero esa es la verdad que realmente Dios tiene un plan y el plan no es aquí en la tierra es celestial y con su propia palabra prometió que iba a hacer eso y lo hizo que nos piensa que no va a hacer lo que prometió aquí por esa misma palabra el cielo y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego ya hasta la respiración no piense que se le olvidó eso o que cambió la mente quiero que entiendan algo bien importante lo que vamos a leer aquí están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios sin embargo queridos hermanos hay algo que no deben de olvidar para el Señor un día es como un mil años y mil años son como un día en realidad no es que el Señor se ha alentado para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es paciente por amor a ustedes seguimos no quiere que nadie sea destruido quiere que todos se arrepienten wow no es que Dios es injusto y que tiene una lista preferida Él está pacientemente esperando que todos puedan arrepentirse que todos tengan la oportunidad a reconocer quién es Jesús y qué hizo Jesús y para qué murió porque Él sabe que el tiempo viene Él ya tiene la hora reservada pero nosotros pensamos dónde está dónde está por qué no piensa por qué no haga algo porque dice no todavía falta todavía hay más que necesitan conocer todavía hay más que necesitan arrepentirse porque yo no quiero que nadie sea destruido el deseo de Dios nos quiere destruir el deseo de Dios traerte a ti con Él pero es un Dios justo es un Dios de rectitud y las cosas impuras no pueden estar con Él y tiene que rendir justicia seguimos pero el día del Señor llegará tan insperadamente como un ladrón entonces los cielos desparacían con un terrible estreno y los mismos alimentos se consumirán con el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida en juicio seguimos más dado que todos los que rodean serán destruidos de esta misma manera cómo no llevar una vida santa y vivir a obediencia a Dios esperar con ansias el día de Dios y anunciar apresurar que éste llegue el que aquel día el perdón le prenderá el fuego a los cielos y los alimentos se destruirán en las llamas pero nosotros esperamos con tu sismo los cielos nuevos y la tierra nueva el que él prometió un mundo lleno de justicia a Dios por lo igual queridos amigos mientras esperan que estas cosas ocurren hagan todo posible para que se llevan ustedes una para que vean que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intocable a los ojos de Dios y recuerden que la paciencia de nuestro Señor a tiempo para la ah perdón ya perdón gracias recuerden que la paciencia del Señor da tiempo para que la gente se salva como discípulos como creentes nuestra llamada es tener ansiedad que puede traer este día porque tenemos nuestro lugar que nos espera pero hay que recordar para que los que sus nombres no está escrito en el libro ese no va a ser un buen día y Dios sabe eso y su paciencia es tiempo para repentir y reconocer y compartir y traer para traer la salvación cuando Él dice piensa en estas cosas piensa en el cielo piensa no simplemente que tu nombre está escrito pero piensa también a los que no están escritos qué triste será el día que llegues tú pero no los que tú conociste y no tenías el valor de compartir esas nuevas noticias y su nombre no estará escrito Dios nos va a rendir cuentas sobre esas cosas por eso y se piensa en estas cosas el cielo es real es algo increíble pero también hay un juicio que va a venir y no es como Dios está lento en cumplir su promesa pero es la oportunidad de poder compartir las nuevas noticias compartir que sabes que hay un cielo que te espera un lugar donde vas a ver algo increíble que tu mente ni te puede imaginar vas a ser un ser eterno busca de Dios estudia la Biblia para terminar Filipenses 4 dice en cuanto a lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es buen nombre si hay virtud alguna si hay algo que merece alabanza en esto piensa piensa en tu Padre en celestial que Él piensa en ti sabe los dolores que tienes y las preocupaciones que tienes pero su preocupación más grande de Él es tu eternidad es tu lugar con Él piensa en eso piensa que es lo que tengo que ser para acercarme a Él y tener mi nombre escrito en su libro piensa en eso piensa en los demás en quien puede tener esa oportunidad porque mi Padre no quiere que nadie se destruya y su paciencia significa salvación con quien tengo que compartir con quien tengo que dar la mano de paz piensa en eso cuando despiertas en la mañana cuando vas al trabajo cuando hablas con tus familias y tus amigos piensa en eso cuando no tienes el dinero para pagar los biles piensa en Él piensa que hay algo más increíble y Él sabe y Él reconoce ahorita quiero invitar una hermanita que va a compartir un poco su testimonio creo que está Mike aquí probando Betty va a compartir su testimonio un poquito para traernos a la cruz y vamos a orar dispuesto a tomar la comunión y gracias por su tiempo y Betty hola iglesia buenas tardes para los que no me conocen mi nombre es Betty Rueda soy mamá soltera estoy en el ministerio de los solteros tengo un hermoso hijo de 11 años quería compartirles cómo yo llegué a la iglesia ayer tuvimos un día increíble de verdad fue el día internacional hoy es el día internacional de la mujer pero ayer lo festejamos a mí me hicieron una invitación hace en el 2001 exactamente mi cuñada conocía la iglesia y me invitaron y cuando me hicieron la invitación me dijeron va a ser en las montañas tres días yo trabajaba y dije bueno voy a ir pero iba en plan de vacaciones para mí más no sabía que iba a conocer a Dios regresamos de ese viaje y la verdad fue una experiencia que a mí me impactó muchísimo empecé a estudiar la Biblia no fue fácil a veces dejar cosas que traemos en el pasado nos lleva tiempo nos lleva mucho tiempo porque cuando vivimos sin Dios y no lo conocemos tenemos un corazón duro duro que hay que pulirlo poco a poco me bauticé en el 2001 en junio fue muy bonito pero igual vuelvo cuando realmente no eres transparente con Dios y no realmente no esculgas bien tu corazón y sanas ciertas heridas ciertos orgullos te hacen mirar mal a las hermanas mirar ciertas cosas en la iglesia yo tuve un conflicto con una hermanita y decidí irme me fui de la iglesia mi orgullo fue más grande me fui las hermanas me buscaron y un día yo les dije ya no quiero saber nada me fui me fui por seis años fueron los años más difíciles para mí en el 2008 yo decido bueno Dios me da el privilegio de ser mamá en durante mi embarazo como ella conocía de Dios una vez registrando una caja encontré una foto de mis dos retiros de mujeres esas fotos me hicieron recordar los momentos más maravillosos de mi vida yo me acuerdo que embarazada tomaba mi vientre y le pedí a Dios que mi hijo fuera un niño sano no sabía que iba a ser niña o niño pero sentía el espíritu de Dios la inquietud de buscar a Dios en eso entonces pasa mi proceso tengo a mi hijo y me dan la mala noticia de que mi hijo tiene un problema del corazón para eso Dios ya estaba trabajando en mi vida fui a la iglesia que se llama central ahora se llama light way fui a un servicio regional me pasó algo muy chistoso vi a muchos hermanos de hace muchos años y me encuentro una hermana se llama Juanita Casarubia digo hola como estás te acuerdas de mi ella bien linda si me abrazó como estás le digo donde está la iglesia porque para eso yo andaba buscando la iglesia yo andaba buscando a Dios sabía que me iba a enfrentar algo bueno no lo sabía pero sabía que que sin Dios no iba yo a poder ya que había tomado la decisión de ser mamá soltera me encuentro esta hermana y le digo donde está la iglesia porque me acuerdo que los fui a buscar al edificio donde está San Dimas y ahí los busqué y no los encontré entonces fui a este servicio y llegué a la iglesia en el 2008 cuando mi hijo cumple dos meses de edad yo decido estudiar la Biblia y regresar a los pies de Cristo en ese entonces estaba Vera Ortega me retó mucho como mujer a dejar de nuevo cosas que traían en mi pasado ahora no solo era mi pasado sino la responsabilidad de ser mamá soltera estos 11 años han sido muy felices pero muy retantes para mí en el 2017 he pasado por muchas pruebas muy difíciles muy retantes como discípula como mujer como hermana soy imperfecta me han ofendido pero también ofendido pero siento que el caminar con Dios para mí ha sido lo más hermoso y la decisión que tomé en el 2017 operan a mi hijo del corazón puesto que era una cirugía que se había propuesto por mucho tiempo y ese año lo operan ahí realmente siento que fui probada por Dios fui probada porque mi hijo la operación no fue el éxito que se esperaba confiaba confiaba en Dios les confieso pero también les confieso que confié cuando me dijeron que era el mejor cirujano del mundo y eso es mentira el mejor cirujano del mundo es Dios pasamos seis largos meses en el hospital a consecuencia de eso a mi hijo el 14 de febrero le ponen un marcapasos para mí como mamá fue muy doloroso fueron noches muy muy feas llegué a estar a sentirme como en una arena movediza pero una noche yo le pedí a Dios que así como me había dado a mi hijo y si el tiempo se había terminado que se lo llevara oraba mucho con Rocío le doy gracias a todas las hermanas que me apoyaron en oraciones pero hoy soy la mamá más feliz del mundo la mujer más feliz del mundo mi hijo cumplió 11 años han pasado tres años de su cirugía y mujer amiga que estás aquí si tú no conoces de Dios y un día que vuelvas a seguir viniendo que espero que así sea me veas salir de esa puerta y me vas a ver con un niño que es el milagro de Dios créeme que nada 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 es más hermoso que estar en los caminos de Dios para mí como mujer soltera Dios ha sido mi amigo mi fuerza mi padre y como no tengo un esposo él ha sido mi esposo quiero comentarte que voy a ser ya 10 años donde estoy viviendo y todo lo que yo tengo ha sido gracias a Dios así que te animo a ti mujer que no dudes en tomar la decisión de estudiar con alguien que te invitó y que nunca olvides de lo que Dios puede hacer en tu vida y tener una vida plena en él gracias vamos a hablar